Buenos Aires en 1896. A sus espectáculos habituales pronto iba a incorporar uno nuevo, distinto, revolucionario. Aquí, en el Teatro Odeon, se vio la primera exhibición cinematográfica en el país. Se pasaron las primeras vistas de Lumière. Siguieron viniendo películas del exterior y al público le gustó la cosa. Surgían importadores de películas. La Casa de Paz en la calle Bolívar marcó el rumbo. La había fundado un varón belga, Enrique Lepage, que aparece aquí con Eugenio Pye, fotógrafo francés, a quien se le ocurrió la idea de filmar. Y, ¿por qué no? Pye y su cámara entran en funciones. Argentina tenía paisajes, gente, desfiles, visitas ilustres. En 1897 comienzan los tímidos en Sartre. Tres años después, en 1900, el primer noticiario formal. Campos Salles, presidente electo del Brasil, llega al país. En 1901, con un equipo que le compró en París a Lumière, Eugenio Cardini, un aficionado, filma a destajo. En la avenida de Maggi Bolívar, con el cabildo de antes. La cámara documental comienza a registrar la vida de nuestra ciudad. Cardini filma cuánto se le presenta a la vista, y hace un tímido ensayo argumental. Escenas callejeras. Futuro sucesor de Lepage, apresuró la explotación de las películas. En 1900, Luzman y Pi leen catálogos franceses, y se entusiasman con los ensayos del cine sonoro. Era cuestión de sincronizar el sonido de un disco con los movimientos de la imagen. No duraron mucho, pero fue una forma de anticipación. En 1908, aparece Mario Galo, un pionero. Ese año filmó la primera película argentina con argumento, El fusilamiento de Dorrego. Y nace el sello Cinematografía Galo. Y llega 1910, creación del himno. Ediseo Gutiérrez, encarnando a don Vicente López y Planes, se muestra muy excitado. Está en plena inspiración. La mera estrella, Blanca Podestá. Venía del teatro y actuó en las películas de Galo. Los noticiarios y documentales acaparan las cámaras. He aquí la ascensión del globo huracán piloteado por Eduardo Newberry. Observen cómo el operador busca la manera para alejar a estos dos curiosos que se obstinan en ponerse delante del objetivo. El chico... Vean, vean qué mal educado.